¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos ya a la red bonita, esperamos que os haya gustado y que entiendo la cosa, que el día de hoy es que estamos en la sala de múnecos a minutos y presentando este trabajito. Llega los hermanos a Femal, a los hermanos de suelo, y les quiero que estén sin miedo. Gracias por ver el video.